no sé si cayó la chiquita la heladita igual estoy esperando a que me vengan a buscar Hugo estamos por ir a pescar porque me dijo que el otro día el mate estaba lavado este también está lavado linda heladita estamos yendo por camino de tierra al galloso hicimos una paradita técnica linda heladita bueno, llegamos al galloso agua tiene, no hay falta, pero tiene vamos a hacer unos tritos, vamos a probar el tema de allá, atrás de la ruta, está seco hay que ver si entró pescado, si quedó, si no se secó del todo el agujito va a buscar el auto así que bueno, vamos a hacer unos tritos acá a ver que si hay algo, si no vamos a rumbear para otro lado lindo lugar ya está en el kilómetro 22, 22, 23 de la ruta 63 acá algunos ya hizo acampamento, ya tenemos chapa si llega a ver piqui nos quedamos hasta carnada encontré lo han querido quemar, está bueno, recién le he hecho un tajo no tiene olor feo, nada, un pedazo de corazón último, le saco unos filetitos bueno, el croto no pudo con su genio, salió a buscar cardo vamos a utilizar el cardo, que sea para calentar las manos un rato justo había un bostón seco, leña vaca bueno, si, nos estaban helando las manos loco cambiamos locación, venimos a canal 2, del lado de Maipú bueno, allá estábamos pecando hace un rato y de este lado está el canal 2, que hay un vado ahora vamos a ir a probar allá y nos encontramos como siempre los borrachos me dejan la mugre es mugrienta que la gente probamos, recién tiré ahí una gallinita a la pastor Noste con un solo chico y Hugo está desarmando su galleta si no pasa voy a probar nada ahí, voy a probar de este lado ya es más profundo, más profundo la última vez que vine estaba lleno de dentudo pero era más verano, más calvarsito no me acuerdo bien qué fecha, pero... este lado ya está más profundo y si no me voy a ir del otro lado a hacer unos tiritos y si no vemos... pan de rumbiamos nos pasamos para este lado porque allá en los playos no pasaba nada igual acá no las veo para el peje o a ver si hay algún dentudito, algún bagre vamos a probar un ratito vamos a probar un ratito y ahora nos cruzamos para la laguna de enfrente que está allá de la alta y si no vamos para otro lado y nos cruzamos para este lado ahí anda Hugo Hugo, ¿qué pasa? andamos buscando... de un lado para el otro nos vamos a terminar mareando nos recién tiramos vamos a ver qué onda si no nos vamos ojalá haya pique acá si no nos movemos por qué lugar acá para dar más campamento está espectacular para el verano debe estar hermoso hay sombrita el otro hueco aunque si hay que pescar acá una vuelta estuvimos acá y vinieron los milicos y había un vago pescando por allá en el campo y lo sacó carpiento y a nosotros también yo me había olvidado el permiso y teníamos más de... ¿cuántas cañas eran por cabeza? una caña por cabeza y teníamos... si y agarramos y nos fuimos y agarramos y nos fuimos llegamos a Guido del Mar vecino acá vamos a llegar ahí está el puente de la ruta Guido del Mar para allá hay unas compuertas del club de Dolores que quisimos entrar está cerrado pero acá pero acá hay un remolino que... vamos a ver qué onda vamos a la caña de prender el fuego porque ya está picando el bagre la puntita del pasto para prender el fuego para iniciarlo y armamos el asadito vamos a picotear uno un escabechito de... lisa y pejerrey los chiquitos que es aquí en el muelle queda rico amigo para picotear nomás para que no caiga mal el agua suya y 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 para antes de irnos vamos a juntar toda esta mugre no hay mucha pero hay siempre juntamos lo que podemos llevar llevamos ya me puse a caminar entré un poco más muy coquita igual que la selga pero más chiquita la hoja más chiquita penca más finita lo voy a hacer lo voy a hacer caminando a cirugía un poco de leña un poco de carbón también estoy hablando de plantas estos cardos cardo gris, cardo mariano estos se comen las pencas también lo que tienen parientes tano para la famosa maña cauda tiene un gusto muy parecido al alcaucino en realidad es de la misma familia esta está chica saben venís más grande esta flor que ahora está seca es violeta cuando está fresca y después acá tiene la semilla que son buenas no se para qué para el ácido úrico todos estos pelitos hay unas semillitas ahí se las llega a ver muy chiquititas son ufff 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 ufff